Hola Cristian, Fernando López de PTV. Me gustaría preguntarte por la situación esta de tres jornadas y dos expulsiones, la decisión arbitral del partido, no sé si habéis podido repasar, ahora ya un poco más en frío, hasta qué punto afectó el otro día en el partido con el penalti y con la roja a Quique, pero sobre todo, decirte en eso, en tres partidos, dos rojas, muchos jugadores cargados de amarilla. Sí, bueno, yo creo que es evidente que nos condiciona, sobre todo este fin de semana pasado, porque el marcador iba 0-0, en Murcia no nos condiciona tanto porque, bueno, íbamos por delante en el marcador, pero yo creo que es innegable que el otro día el equipo estaba teniendo muy buenas sensaciones hasta que nos quedamos con uno menos, y bueno, pues son situaciones de partido que pueden estar al límite, pero yo creo que siempre está cayendo un poco la balanza hacia el lado que nos está perjudicando, pero bueno, yo creo que las sensaciones están siendo buenas y en el momento que sepamos corregir pequeños detalles, creo que van a llegar los resultados. Preguntarás también, Cristian, por tu inicio de temporada, ¿cómo te está viendo? Porque sin individualizar, el tramo final de temporada fue bastante negativo para todos, no sé cómo te has visto en estos tres primeros partidos, ¿cuál es tu previsión de seguir mejorando, de estar ya a un nivel aceptable? Sí, bueno, yo creo que todos sabemos lo que pasó el año pasado, pero bueno, creo que hemos reseteado, creo que somos un equipo nuevo, un cuerpo técnico nuevo, y bueno, yo creo que poco a poco, pues no solo yo, sino todos los compañeros, estamos cogiendo conceptos, cogiendo las ideas que quiere el míster de cada uno de nosotros, y creo que se está viendo un rendimiento individual, pues que en general yo creo que todos estamos dando un nivel, yo creo que, bueno, evidentemente queda muchísimo margen de mejora, pero creo que se está compitiendo, y creo que estamos a buen nivel, evidentemente estamos muy lejos de nuestro máximo nivel, pero creo que estamos todos a un nivel óptimo como para dar buen rendimiento en cada partido. Hola Cristian, David Jurado de Cura de Deportes, abundando un poco lo que ha dicho Fernando, en tu caso el contraste es más grande, ¿no? Porque la pretemporada ha sido gris, nada que ver con la que hiciste el año pasado, que parecía, sin embargo en estos tres partidos ya se te está viendo esos protes verdes de lo que tú eras realmente, ¿no? Sí, es verdad que bueno, que al final los jugadores nos manejaban mucho por estados de forma, el año pasado pues sí que es verdad que a nivel individual empecé con unas sensaciones muy buenas, luego pues me fui apagando a la vez que el equipo, y cuando ya te entras en esa dinámica, es complicado volver a coger un buen nivel, y en esta temporada yo creo que estamos siguiendo los pasos correctos, creo que bueno, pues que, como tú dices, ha sido una pretemporada, pues que no ha sido sobresaliente, pero creo que lo mejor es ir de menos a más siempre y no ir con esos altibajos, entonces bueno, sí que me estoy encontrando cómodo, lo que quiere el míster de mí, en la forma y la idea que tiene de entender el fútbol, y bueno, pues para qué engañarte, yo poco a poco sí que me estoy encontrando mejor partido que pasa, y bueno, esperemos que en estos partidos pueda alcanzar mi mejor versión para poder aportar al equipo lo que necesita en este caso de mí. Otra cuestión, el hecho de que tu puesto sea el único no doblado, ¿para qué te supone no tener competencia? A priori se pueden adaptar jugadores, pero a priori no tienes competencia en el extremo de la derecha. Bueno, creo que tenemos, como tú dices, hay jugadores que se pueden adaptar a esa posición, pero yo lo tomo como responsabilidad, yo sé que el día que no esté a mi nivel, pues el míster tomará decisiones, y alguien ocupará ese puesto, entonces mi objetivo es mantener un nivel muy alto para que no llegue ese caso, y bueno, pues como te digo, es un nivel de presión, pero siempre positiva, de responsabilidad, para exigirte y estar siempre a tu mejor versión. El sábado me dice al Linares, el equipo en el que estuviste, un poco por aquí también le pasas por sábado de prensa por ese detalle. ¿Qué os parece el rival? ¿Qué valor le dais al partido? Le conocéis de la pretemporada de hace relativamente poco. ¿Cómo veis el partido? Bueno, lo primero yo creo que es un partido como todos los de esta categoría, que se está viendo que en los dos grupos cuesta muchísimo ganar partidos. Conozco lo que significa el Linares en este grupo, porque como tú dices estuve ahí, y es un equipo que compite siempre, da igual dónde juegue, contra quién juegue, los jugadores que tenga, el entrenador que tenga, es un club que se caracteriza por competir siempre. El otro día, pues yo creo que mucha gente no les daba como favoritos a pesar de jugar en casa, y bueno, pues se impusieron al Real Madrid-Castilla, que siempre son los favoritos para estar arriba, y yo creo que va a venir aquí, va a hacer su propuesta, un equipo que va a competir, que va a aprovechar sus bazas, yo creo que se va a basar un poco en mantener la portería a cero y aprovechar sus ocasiones, pero como digo, y como tenemos experiencia, ningún partido va a ser fácil, y bueno, esperemos dar nuestra mejor versión para poder llevarnos los tres puntos, que cambiaría totalmente la perspectiva. Le quería preguntar, Cristian, el otro día, cuando hicieron el balance del mercado de fichajes, la comisión deportiva, Juanito dijo que de los ocho jugadores de la pasada temporada, siete habían tenido la oportunidad a salir. ¿Cómo fue tu inicio de verano? ¿Fue tan real esa posibilidad que usted llegaste a ver fuera del Córdoba en algún momento? Bueno, al final es un trabajo como todos, que surgen oportunidades, y bueno, sí, sí que hubieron opciones, pero yo nunca tuve la sensación de que iba a salir del Córdoba, yo estaba centrado en dar aquí mi mejor versión, estoy muy a gusto, tengo dos años más de contrato, pero bueno, pues como todo trabajador, pues llegan propuestas, llegan opciones, llegan intereses, pero como te digo, el momento real de salir aquí nunca estuvo cerca. Sí, preguntando por el partido, es verdad que vuestro inicio ha sido una derrota, una victoria, una derrota, tres puntos de nuevo, tiene un rival ahora que el año pasado también estuvo en esa zona alta de la temporada, es verdad que es muy pronto, pero no sé si sentí un poco la, no presión, sino la necesidad de ganar en casa, para estrenar en casa, para un poco mejorar un poco esos números en el inicio. Pues mira, yo te voy a ser sincero, yo al menos hablo en mi caso, yo es de las veces que menos presión siento por las sensaciones que está teniendo el equipo. El año pasado, pues había momentos que el equipo ganaba, pero por inercia, pero yo al equipo lo veo muy seguro de lo que estamos haciendo, y yo creo que corrigiendo estos pequeños detalles del balón parado, que es lo que más nos está perjudicando en este inicio de jornada, creo que somos un equipo que está mostrando muchos registros, y vaya, yo estoy súper tranquilo. Pero no te voy a negar que jugar en el Córdoba siempre te obliga a ganar, sea en casa o fuera, entonces los jugadores tenemos que saber jugar con esa presión, digamos, de tener que ganar, sí o sí. Buenas, Cristian, Alex Jiménez de Cordopoli. ¿Qué crees que le está faltando al equipo después de estas dos derrotas y esta victoria? ¿Qué crees que le está faltando para tener esa irregularidad en los resultados? Pues bueno, yo creo que lo más importante es mantener la portería a cero, pero no hablo de defensa, hablo de los once, al fin y al cabo, creo que tenemos que dar un paso adelante en el trabajo defensivo todos, desde el delantero hasta la portería, porque creo que el equipo está generando muchas situaciones de gol, el otro día hasta la expulsión de Quique, pues creo que el equipo tuvo el palo de casas, la ocasión de Simo, tuvimos tres o cuatro ocasiones que si hubiésemos metido esas, pues yo creo que incluso con la expulsión hubiese sido un partido en el que tenía muchas opciones de llevarnos los tres puntos, así que yo creo que mejorando estos tres o cuatro detalles del balón parado y estos cuatro ajustes defensivos, creo que el equipo puede dar un paso muy grande. Vale, muchas gracias. Gracias.